Quería hacerle unas preguntas. ¿Primarios, estudios primarios y secundarios? Completos, todo. Sí, sí, sí. ¿Universitario? No, ahí no. Yo no, no. Termino en el secundario. No, no, no hice. ¿Manejo de Excel, PowerPoint, Word, Intranet, Internet? Bueno, la barra la alta. Una lástima, pero yo todo eso no, no, no hice nada de eso. ¿Qué vas a hacer? La generación mía no agarró nada. Lo veo muy difícil. Claro.